Bueno amigos, aquí estoy con una sorpresa, he organizado un pequeño debate entre el doctor Antonio Piñero y Irving Gatell, que es más conocido por nuestros amigos, porque transmite mucho, por ejemplo, en Enlace Judío. ¿Cómo están? Bueno, por mi parte, muy bien, y saludo muy cordialmente a Irving, que es la primera vez que lo veo, bueno, lo he visto en un vídeo antes, pero es la primera vez que estamos cara a cara. Así que saludos muy cordiales Irving, saludos muy cordiales Osvaldo, y saludos también para quienes ahora nos estén viendo o más tarde. Sí, muy bien, también por acá Osvaldo, gracias por la invitación. Doctor Piñero, un gran placer y un gran honor compartir este espacio con usted. Digo yo, en ese sentido, por supuesto que he visto muchos más vídeos y he leído bastantes libros de usted, así que siempre un gusto, un placer, un honor compartir espacio con gente destacada. Muy bien. Entonces, para comenzar, le cuento que Edad Ediciones, Academia Virtual, hace esta presentación, o esta invitación, el debate es entre el doctor Antonio Piñero e Irving Gatell, y el tema general de este encuentro es Jesús, personaje histórico o mitológico. Nuestro invitado, el doctor Antonio Piñero Sáenz, nacido en Chipiona, España, el 14 de agosto de 1941, es un filólogo y escritor español especializado en la vida de Jesús de Nazaret, el judaísmo anterior al cristianismo, la fundación del cristianismo, y en general, en lengua y literatura del cristianismo primitivo, considerado uno de los principales expertos del Nuevo Testamento a nivel mundial y uno de los grandes referentes mundiales en cristianismo primitivo. El doctor Piñero es especialmente conocido por la autoría de numerosos libros, incluyendo ensayos, novelas históricas y traducciones, artículos académicos y por su activa labor de divulgación. Por otro lado, el señor Irving Gatell, nacido en 1970 en la Ciudad de México, es judío conservador. Su estudio teológico lo realizó en el seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo, de la Iglesia Metodista de México, cubriendo la currícula del programa de la maestría en divinidades de la Perkins School of Theology de Dallas, Texas. Su desempeño profesional se ha enfocado en la didáctica de la historia de la religión, colaborador como conferencista en enlace judío, fue profesor para el Instituto Nacional de Bellas Artes durante 14 años, se desempeñó como pianista de la Comunidad Bet El de México durante 10 años y es una de las pocas personas especializadas en música de sinagoga en México. Bueno, para comenzar, quisiera hacer la primera pregunta al Dr. Antonio Piñero. Le cuento a mis amigos que hemos acordado tener 10 minutos para la respuesta y luego la otra parte puede hacer un comentario de 5 minutos. Trataremos de respetar el tiempo, pero bueno, como se vayan dando las cosas también. Insiste un argumento triple presentado por algunos académicos en el que se cuestiona la confiabilidad de las epístolas paulinas y los evangelios para postular a un Jesús históricamente existente, ya que notan la falta de información sobre Jesús en fuentes no cristianas del primer siglo y principios del segundo y argumentan que el cristianismo primitivo tenía orígenes sincretistas y mitológicos. ¿Cuál es su opinión, Dr. Antonio? Bueno, yo quisiera dejar primero la palabra Irving, si me lo permites Osvaldo, porque en la presentación decías tú, o con el tiempo, o de una manera escrita, no lo sé, decías de Irving que es uno de mis detractores. La palabra detractor, el vocablo detractor, es muy fuerte, es decir, que es algo así como un enemigo acérrimo desde el punto de vista intelectual con una pizca de tinte un tanto malvado. Yo no lo creo viéndole la cara, no tiene tinta de diablo, no parece un malvado en absoluto, pero yo preferiría que Irving Gatel expresara primero su postura. Él es judío, por lo tanto tiene que haber estudiado muchísimo judaísmo. Yo no soy judío, pero creo haber leído prácticamente toda la literatura. Toda la literatura judía del segundo templo es lo que importa. Todos los apócrifos del Antiguo Testamento que yo mismo he editado, los manuscritos del Mar Muerto. Y confieso que el Nuevo Testamento, que es un libro totalmente judío y absolutamente judío, de rabo a cabo, en los que todos sus autores, probablemente incluido el que llamamos Lucas, que podría ser quizás, si no un judío de nacimiento, si es un prosélito, pero muy metido, de tal modo que prácticamente, o en la práctica, es como si fuera un judío, tanto él como su discípulo, y opino que habría que partir desde el punto de vista de esta idea mía, que el Nuevo Testamento, como obra en griego, naturalmente pertenece a la literatura griega, no cabe duda. Y por lo tanto, hay que aplicarle, perteneciendo a la literatura, y si uno no es un fanático a priorista, todos los sistemas filológicos y críticos que nosotros aplicamos a todos los demás autores de la literatura greco-romana de la época, desde el punto de vista de crítica de los textos, desde el punto de vista de las fuentes, de la lengua, de la historia, de alrededor, etcétera, etcétera. Es decir, hay que tratar al Nuevo Testamento sin presuponer la inspiración, pero tampoco negarla, es decir, si es un verdadero historiador. El historiador no es de ningún modo un apologeta. Le importa un comino si los etruscos tenían verdaderamente razón en el rapto, u otros de las sabinas, o eso es un mito, o cualquier cosa de esas. Intenta llegar a la verdad, a la posible verdad histórica, que es muy difícil en cualquier momento histórico, y muchísimo más en la historia antigua, porque los documentos son muy escasos, poco confiables, son muchas veces apolocéticos, y por lo tanto hay que emplear la crítica para obtener algo de verdad. Pero quiero decir, yo. Bueno, entonces, a petición del doctor Peñero, si Osvaldo no tiene ningún inconveniente, acepto y expongo mi punto de vista, no sin antes aclarar. No sé, yo varias veces... Es que me da exactamente igual en el sentido de que yo no tengo ni... Es decir, que si Jesús, ponemos por caso, era homosexual, a mí me da igual. ¿Comprendes? Es decir, que me es indiferente totalmente. Y yo no me voy a matar, ni voy a dar ni siquiera dos euros o dos dólares porque mi opinión sea verdadera. Bueno, entonces, según Osvaldo, tú eres mi detractor. Pues tú tienes la palabra. Bueno, sí, quiero hacer una aclaración al respecto. En varias ocasiones, en temas que han surgido, sí he hecho la especificación de que hay puntos de vista donde no comparto su opinión. Digo, no sabía que eso pudiera llegar al nivel de definirse como detractor. Digo, en realidad, simple y sencillamente son disensiones que también he intentado explicar que son muy comunes en el mundo académico. Pero bueno, no, o sea, yo no me consideraría a mí mismo detractor. En este punto, simple y sencillamente son opiniones que pueden sustentarse de una manera y de otra. Y qué bueno que toca a estas porque sí, aquí hay algunos puntos en donde tengo una perspectiva divergente. Y sobre la pregunta concreta que nos está haciendo en este momento Osvaldo, y sobre todo, y bien, originalmente la pregunta mencionaba Bruno Bauer, un autor que yo considero ya completamente superado, hace aportaciones interesantes en un momento porque pone un punto sobre un ahí que no se habían atrevido a tocar del todo hasta antes de él, pero bueno, son puntos de vista superados. en términos generales, no me parece que las pocas o escasas referencias históricas, específicamente históricas, a Jesús en el Nuevo Testamento, en las Epístolas Paulinas o fuera de los Evangelios, o en la literatura cristiana de los siglos, de finales del siglo I y del II, no me parece que sean argumentos para negar su existencia. No soy un negacionista de la existencia de Jesús. O sea, creo que si hay un personaje histórico que está detrás de todo este entramado, pero no comparto la idea de que el Nuevo Testamento en este sentido se pueda o se deba abordar como si fuera un texto completamente judío. Primeramente, porque el Nuevo Testamento no es un texto escrito en una sentada. En primera, ni siquiera es un texto. Es una compilación de textos que se hace después. Obviamente, los autores de cada texto originalmente no estaban pensando en que su libro iba a acabar en una compilación específica de 27 libros. Ahora bien, la gran mayoría de estos libros y sobre todo los evangelios son textos complejos, es decir, que no se escriben solamente en el primer intento, sino que son textos que van evolucionando, que se van cambiando, editando, ampliando, reduciendo, en fin, son textos en este sentido me refiero, complejos. Segunda, ni siquiera sabemos qué textos hay detrás de esto. O sea, no necesariamente hay cuatro textos originales, por lo menos en la tradición sinóptica es muy claro que hay uno y de ahí se derivan los demás. Entonces, en el Evangelio de Juan, aunque Fontana, me parece mi autor referencial más notable en este sentido, sí es clara la evolución de un texto, de todas maneras, aún en el panorama general, no podemos saber cuántas aportaciones podrían venir de otras fuentes literarias, como por ejemplo, en el caso de la tradición sinóptica se habla del documento Kuhn, del hipotético documento Kuhn. Entonces, a mí lo que sí me parece claro es que ya en el trabajo de redacción final, la versión final de los Evangelios, sí hay ya una aportación decisiva de autores que provienen de un contexto no judeo. Y la primera razón que tengo para ello es que las imprecisiones sobre el judaísmo que encontramos en la lectura directa de lo que dicen los Evangelios, sobre todo imprecisiones geográficas, imprecisiones que evidencian un desconocimiento total de ciertas costumbres y de ciertas prácticas del judaísmo, como las podemos notar por ejemplo en el relato del juicio de Jesús, imprecisiones por ejemplo como decir que ese año Anás y Caifás eran sumos sacerdotes, o sea, ahí se le puede escarbar esta expresión, pero la realidad es que es imprecisa. Entonces, evidencian que los autores no están muy bien informados de cómo es el judaísmo en su momento o de un poquito atrás, un poco atrás, unas décadas atrás, por una parte o por otra parte ni siquiera tienen el interés. Por ejemplo, Nazaret es otro tema y más allá de la controversia de lo que implican los restos que se han encontrado en lo que actualmente es Nazaret y que sí provienen del siglo I, bueno, lo cierto es que la Nazaret que describen los Evangelios no existe, o sea, la ubicación, las características demasiado grande para lo que realmente existió. Entonces, bueno, estamos ante autores que ni siquiera se están preocupando por ello y eso, en muchos detalles, me parece difícil de justificar. Ahora bien, a mí me parece muy claro y este es el punto donde más se hacen evidentes las divergencias. Me parece que todo esto está construido, es una narración construida con un sentido mitológico evidente. Ahora, quiero aclarar, no lo digo en el sentido de que Jesús no haya existido y alguien haya inventado el mito. Aquí, seamos claros, los mitos no se inventan. Las leyendas tal vez sí, pero los mitos no. Los mitos se van reciclando a lo largo de toda la historia. Si acaso se inventaron los mitos fue al inicio de la revolución del neolítico con la agricultura y con la manera en la que estas transformaciones sociales impactaron en las narrativas tradicionales y orales que se iban heredando de generación en generación. Pero los mitos en esencia no se inventan. Ahora, cuando yo hablo de que todo esto es una narrativa mitológica a lo que me refiero y lo he explicado muchas veces es fundamentalmente a que la gente de hace dos mil años no tenía los mismos criterios que nosotros. La gente de hace dos mil años veía el universo entero, toda su percepción de la realidad eran códigos mitológicos. La diferenciación entre historia y mitología tal como lo entendemos es reciente. O sea, no tiene en realidad ni siquiera 500 años que empezamos a plantear los criterios que hoy llamamos científicos y que luego fueron las bases para establecer que se desarrollara. La historia como una disciplina crítica o criterios modernos es muy reciente. Entonces, la gente de esa antigüedad, por ejemplo, veía exactamente las mismas estrellas que nosotros y sin embargo no veía estrellas, no veía planetas, cometas, nebulosas, galaxias, etcétera. Veía dioses. Entonces, ante un hecho objetivo, concreto y real, su interpretación era mitológica, lo que nosotros hoy llamamos mitológica. Entonces, es obvio que la narrativa sobre Jesús de Nazaret, al igual que cualquier otra narrativa del mundo antiguo, iba a ser elaborada desde un parámetro que hoy nosotros llamamos mitológico. Entonces, este punto es importante aclararlo porque hay que diferenciar entre lo que implica las cuestiones del Jesús histórico, del personaje histórico, pero las características naturales propias de la época que van a quedar impresas en el texto. Y en este sentido es donde yo siempre, bueno, de unos años para acá, no siempre, por supuesto, esto es consecuencia de lo que he estudiado. Siempre he defendido que los evangelios, el Nuevo Testamento en general, porque esto también está en Pablo y sobre todo en el Apocalipsis, reflejan una estructura de creencias mistéricas. No quiero decir con esto que se trate de un culto mistérico. Eso sería demasiado pretencioso porque no tenemos las evidencias concretas para defenderlo así. Pero bueno, también hay que entender aquí que la religión antigua o la religión en general a lo largo de todas las épocas no es un fenómeno cuadrado. Es decir, lo mistérico podía existir y desenvolverse como creencia, pero el hecho de que estemos hablando de una deidad salvadora, porque ese es un contenido innegable en el Nuevo Testamento y sobre todo en Pablo, el hecho de que estemos hablando de una deidad salvadora que nace de una virgen y que resucita en la festividad primaveral, nos remite inmediatamente a todas estas narrativas mitológicas, nos remite el mundo de la mitología y que en muchos de sus elementos, muchos de los detalles, más adelante podría comentar algunos, son de talante que a mí me parece evidentemente mistérico. Entonces, aquí el problema no es si Jesús existió o no, en ese punto creo que el doctor Peñero y yo coincidimos completamente, Jesús existió, el problema es cómo lo cuentan los que van a terminar de elaborar la versión que hoy tenemos de los evangelios, de las epístolas de Pablo, bueno, están las que no son auténticas, las auténticas, hay algunas que reflejan incluso siendo auténticas en alguna edición, ya estoy terminando, estoy terminando, entonces, me parece que la discusión no es si Jesús existió, eso lo damos por hecho, más bien, la naturaleza del relato, yo creo, mi muy personal opinión, es que refleja una gran cantidad de elementos mitológicos, de hecho, paradigmas mitológicos y que discurran por la línea específicamente misterio. Bueno, ahora, por favor, don Antonio, si puede, darnos cinco minutos de respuesta a estas ideas. Estoy fundamentalmente de acuerdo en que los evangelios en concreto y Pablo tienen una estructura mítica, evidentemente, el personaje es magnificado e idealizado y toda divinización de un personaje entra dentro de una estructura mítica y estamos de acuerdo en que la mejor solución para resolver el problema o la cuestión de Jesús es considerar lo que ha dicho Irwin, que el personaje existió pero fue transformado en una serie de biografías o de escritos sobre él cuya estructura es mítica. Vale, yo no tengo ningún inconveniente, es que es evidente que los evangelios son biografías antiguas y las biografías antiguas de cualquier personaje empezando por Alejandro Magno, por Pitágoras, por Demócrito, por Platón o por cualquiera tenían un elemento mítico la mayoría incluso de Augusto de quien se decía que había nacido por inseminación de Zeus o incluso de Demócrito o de Platón y no digamos de Alejandro Magno cuya madre Olimpia había sido inseminada por Zeus en forma de ese es el problema que cuando 40 o 45 años más tarde judíos que pertenecen a un ámbito estructuralmente literario bajo pero que son profundamente judíos su lengua no es el griego si analizas como filólogo el griego de Marcos o el griego del Apocalipsis el de Lucas no y por eso decíamos que podía ser un prosélito nacido es un griego pedregoso y un griego propio de un individuo que ha aprendido cuya lengua materna no es el griego y que ha aprendido el griego a posteriori y desde luego tanto el Apocalipsis como el autor de Marcos lo son así el que tengan errores geográficos y se hayan preocupado poco de investigar pertenece exclusivamente no a que los autores no sean judíos y estén metidos dentro de una cultura griega sino simplemente en que pertenecen a una generación a la que les ha venido muy a contrapié la idea de los primeros seguidores de Jesús que estaban totalmente convencidos de que podían vender todos sus bienes porque con el resto de una venta hacia abajo es decir una venta apresurada iban a conseguir poco tendrían suficiente para vivir antes de la venida del Mesías todo ese pensamiento tanto de Marcos como de Pablo y yo lo he escrito bastante detenidamente dentro de mi estudio tanto de Marcos como sobre todo de Pablo a pesar de tener características míticas de los misterios es profundamente judío y presento un montón de textos en mi libro sobre Pablo en el que doy a entender que desde cien años antes de Cristo de Jesucristo de la época cristiana o antes el platonismo medio se había imbricado de tal manera en la cultura judía que el helenismo de Israel en el siglo I era muy superior a lo que se imagina que la influencia del elemento estoico y cínico en Galilea era muy superior de tal modo que gente de una cultura escasa como pueden ser Marcos o de un judío visionario y piadoso como puede ser el del apocalipsis o el de un judío de la diáspora como Pablo que es evidentemente un esquizofrénico porque y probablemente un epiléptico porque un individuo que oye que oye palabras de visión le da él probablemente conoció de segunda por 20 5 10 6 pero al que no hizo el menor caso y cuyos seguidores persiguió evidentemente evidentemente puede tener todos esos rasgos pero fíjese que el personaje no haya aparecido en la literatura grecorromana de la época es un argumento inútil porque uno de los grandes rabinos del judaísmo como es Gilel que era un humilde zapatero y que es un individuo que probablemente debió de vivir 30-40 años antes de Jesús tampoco aparece en absoluto en ninguna parte en la literatura grecorromana porque no les interesa Israel era el culo del mundo para un romano y exclusivamente era junto con Siria el valladar que tenían los romanos para que el imperio parto se enfrentara con gente delicosa y dura de tal modo que cuando el imperio parto enemigo tradicional de Roma empleara todas sus fuerzas en atacar el imperio romano este tuviera tiempo para enviar a Siria e Israel cuatro o cinco lecciones en el plazo de tres semanas o un mes nos encontramos con que se ha cumplido el tiempo de respuesta y ahora quisiera hacerle una pregunta ¿sí? no tengo inconveniente en que termine lo que estoy diciendo creo que va en un punto importante ¿quiere continuar don Antonio? bien opino que son judíos de cultura media de cultura inferior de cultura media baja cuya lengua materna salvo en el caso de Pablo no es no es el griego sobre todo en el autor del apocalipsis y en Marcos y opino que le escoge a contrapié 40 o 50 años después en la que no había demasiado información porque los primeros cristianos no estaban pensando nada más que en una venida súper inmediata del Mesías y en un fin del mundo en esa generación por lo tanto el que no tengan demasiadas noticias y que tampoco se preocupen dentro de una biografía helenística en la que lo único que le preocupa al biografiante es mostrar las virtudes es decir los valores la experiencia religiosa la personalidad maravillosa del biografiado no es nada raro que gente que puede escribir como Marcos en Roma por ejemplo Mateo es distinto porque puede escribir en Siria o Lucas que probablemente escriba en Efe se encuentre con un montón de dificultades para poder afinar en la geografía de Palestina Irving usted no se ha dado cuenta que ese presunto error geográfico cuando para ir a la diáspora parece que tiene que atravesar está en la zona de Sevilla y para ir a a Pella o a la zona de Cisjordania hace hace un viaje absolutamente absurdo desde el punto de vista geográfico Jesús usted no ha pensado viendo viendo cómo describen los evangelistas la zona de predicación de Jesús que es absolutamente siempre el norte del mar de Quineret del mar de Tiberias o el lago de Genezaret de tal manera que en el momento en el que le persiguiera alguien de Herodes Antipas se supone que había liquidado a su maestro Juan Bautista se pasara rápidamente a territorio fenicio a territorio de la Decapolis a territorio de la Gaulaniti del volán de Cesarea de Filipo ese personaje solo predica ahí en la ribera norte Betsaida ya no era Israel en ese momento pertenecía a Cesarea de Filipo es decir ese personaje estaba huyendo continuamente Jesús de Herodes Antipas y por eso predica en esa parte de arriba que realmente el mazaret que esta gente pinta es mucho mayor que unas cuevas del neolítico o una prensa o una casa mínima tal como revelan las excavaciones al máximo de los estudiosos judíos en la cared bueno pues es perfecto yo digo le escoge a contrapié está probablemente Marcos en Roma y no tiene ninguna posibilidad de contrastar datos geográficos que tampoco le interesa es una cosa que sabemos desde el 1900 perfectamente claro que todas las precisiones geográficas y temporales son un invento de Marcos y de los evangelistas es clarísimo Carl Luth Smith lo dijo bien claro y por lo tanto no podemos pedir peras al olmo ahora bien que esta gente era profundamente judío y sobre todo Pablo presenta su oferta de acción para ganar el cielo como una mercancía infinitamente más barata que la de las religiones de misterio y para eso sobre todo los corintios cuyos clientes José Pablo eran probablemente en parte adeptos a las religiones de misterio naturalmente presenta esa acción de salvación es una acción de una empresa para la salvación la presenta con un lenguaje mistérico evidentemente pero diciendo esto mire los misterios le cuestan a usted un ojo de la cara y si usted vive en Masilia y tiene que ir a Eleusis se arruina mientras que esta muerte y resurrección romano 6 metiéndose debajo en el agua y saliendo hacia arriba es gratis y hace el mismo efecto es decir el mercado técnico que era Pablo de modo intuitivo utiliza toda la terminología de los misterios para presentarlo a parte de su clientela que proceden de las religiones de misterio su visión de ese Mesías judío convertido en Redentor Universal su visión como algo era más fácil y más barato es decir la acción económica que tú tenías que comprar para asegurar que tu alma no cayera en 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 ese hado que está dando la vuelta con la metensito si es con el cambio y la transmigración si tú ibas a una religión de misterios Antonio se pierde creo que se atoró ¿no? su señal sí ahí está mi conexión a internet con la suya es 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 muy inestable a veces yo no oigo bien ahí es una pena usted me oye bien me oye bien a veces yo no lo he oído yo tengo aquí esto es un pueblo muy pequeño rodeado de montañas con una conexión internet bastante deficiente y ese es el problema que yo tengo pero bueno lo que yo le quiero decir comprendo perfectamente su argumentación no veo ninguna dificultad en que sean judíos todos esos autores porque su lengua no es griega porque su pensamiento es judío y en concreto en Pablo si usted lee mi libro sobre Pablo verá que todo su pensamiento es estrictamente judío de rabo a cabo y que que dice a eso Irvi a ver si podemos una contrarrespuesta porque parece que ok si voy a intentar ser breve entiendo la cuestión del griego del nuevo testamento lo he leído entiendo su punto o sea me refiero lo he leído a usted como autor de todos estos textos entiendo el punto pero bueno al final de cuentas a mí no me termina de convencer que se tenga forzosamente que ubicar todo esto dentro de un contexto judío a ver el hecho de que los cristianos primitivos tuvieran cierta psicología inminentista porque creían que el reino ya estaba a la vuelta o que Pablo tuviera una gran intuición mercadotécnica allí estamos hablando de la psicología de la gente yo lo que quiero poner el énfasis en los contenidos independientemente de la noción mercadotécnica de Pablo si Pablo mismo repite varias veces más de 15 les estoy explicando los misterios Dios ha puesto ya la revelación de los misterios para que todos los conozcan y lo entiendan veo dos opciones una creer que Pablo lo hace por estrategia para ganarse el corazoncito de los que ya estaban imbuidos en cuestiones de misterios o aceptar que Pablo mismo era parte de una estructura digamos ideológica teológica religiosa de misterios a mí honestamente me parece más sencillo navaja de hoja en su sentido original buscar las menor cantidad de suposiciones posibles me parece más sencillo admitir que Pablo tiene un rollo mistérico un asunto mistérico a pensar que está utilizando una estrategia que hoy llamaríamos de mercadotécnica o sea si Pablo dice estos son los misterios estos son los misterios estos son los misterios digo yo bueno el señor es mistérico entonces pero Irving por favor explícame explíqueme por favor cuál es el gran misterio que dice Pablo que tiene que revelar a ver si es judío o es mistérico el eusino quiere usted decirme qué es el gran misterio para Pablo el que expresa claramente en Romanos 11 a ver dígame a ver si esa mentalidad es judía o misterio dígame por favor respón netamente a esta pregunta vamos al punto con gusto cuál es el misterio que revela Pablo o sea Pablo pues por supuesto habla del misterio de que el reino de los cielos se ha acercado y esto tiene una gran cantidad de implicaciones una que Israel tiene que ser renovado por ejemplo en Romanos 11 utiliza todo este símil de el olivo el que fue injertado el que fue rechazado pero que volverá a ser reintegrado etcétera pero bueno a lo largo de toda la literatura paulina porque aquí otra vez vuelvo a poner el énfasis en el contenido más que en la persona porque por ejemplo en Colosenses aunque esto ya no es a mi modo de ver creo que estaremos de acuerdo en ello pluma y letra directa de Pablo pero sí de la escuela paulina por ejemplo cuando en Colosenses 1 habla de lo que ha hecho Jesús y lo dice en términos muy similares a los bueno muy platónicos de hecho ahí coincido con usted completamente estamos hablando de una mentalidad profunda impregnada del platonismo también se habla de la reconciliación del cielo con la tierra es decir de algo que va mucho más allá de la restauración nada más de Israel aquí vuelvo al punto Pablo está hablando de una deidad salvadora que es el misterio del que hablan todas las religiones o todas las tradiciones o todos los puntos mistéricos independientemente de cómo lo organizara cada uno pero entonces Pablo efectivamente hablando en términos que si se pueden definir como judíos seguro habla de una restauración de Israel por todo lo que implica la venida del reino eso creo que no lo tenemos que ampliar a detalle pero habla en términos que no son judíos cuando habla de la salvación eterna del alma y del perdón de pecados por medio del sacrificio expiatorio de Jesús en los términos en los que en romanos también habla de que somos perdonados justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ahí está hablando ya en términos que el judaísmo de su época no maneja de esa manera y este concepto de salvación eterna del alma en la gloria o sea para poder estar presente en la gloria de Dios son elementos característicos ideas características de las religiones de misterios desde varios siglos antes de la época en Pablo efectivamente en la persona estoy de acuerdo podemos ver toda esa confluencia de elementos ese sincretismo religioso y que no tiene nada de raro usted lo ha dicho el helenismo había impactado profundamente en la cultura judía pero bueno una cosa es hablar de Pablo y por eso estaba yo marcando la diferencia desde hace un momento en el caso específico de los evangelios la última capa redaccional a mí me parece que ya no se puede identificar inmersa en un entorno estrictamente judío y por autores judíos porque al final de cuentas el hecho de que ellos tengan expectativas eminentistas no justifica el desconocimiento de ciertos rasgos de la religión judía y repito creo que el más evidente es en el caso del juicio de Jesús con todo que Marcos estuviera en Roma y escribiendo a varias décadas de distancia o sea decir que el Sanedrín se iba a reunir en la noche de Pesaj bueno eso evidencia a alguien que no conoce algo básico de su religión si son judíos entonces bueno a mí ahí no me convence el hecho de decir nada más o sea no estaban conectados o tenían expectativas eminentistas no lo siento yo lo que veo es gente que tiene un desconocimiento general de aspectos básicos del judaísmo ahora que Pablo fue judío eso no me digo eso no se puede negar y eso nadie lo está negando ahora que Pablo está manejando ideas que no son judías tampoco se puede negar sería a mí me parece demasiado exagerado intentar meter con calzador lo que yo veo en una amplia tendencia académica es el esfuerzo por tomar todo lo que dice Pablo e intentar meterlo en lo estrictamente judío detectar los puntos de conexión entre Pablo y el judaísmo de su época nos ha tomado décadas de arqueología filológica filosófica teológica etcétera estar excavando en los textos porque ese parentesco no es evidente a primera lectura entonces una persona familiarizada con la literatura apocalíptica de Qumran por ejemplo que es el corpus en cuanto a cantidad más importante e interesante que tenemos de esta época o con la literatura rabínica más antigua que se remite a los sabios de esa época aunque es tardía o sea ahí se hay que recalcar siempre que la Mishnah es del siglo bueno de inicios del siglo III pero bueno cualquier persona familiarizada con la literatura judía de la época no va a identificar a Pablo de inmediato como un autor judío hay que hacer un trabajo de arqueología textual bien ese trabajo nos ha puesto en contacto con los sustratos judíos que sí existen y por eso me parece fundamental siempre señalar que son textos complejos que no se escriben de una sentada pero ya el trabajo final la elaboración de la idea final o sea no es judía perdón yo también conozco los textos de mi religión yo también los he leído encuentro puntos de convergencia pero no encuentro que la idea de Pablo de un salvador del alma de un salvador eterno de alguien que justifique al pecador delante de Dios para que tenga el perdón de pecados y pueda disfrutar de la gloria eterna con Dios esas son ideas que no existen de esa manera en el judaísmo de su época y sí existen en las religiones mistéricas Irving vamos a centrarnos en Pablo porque Pablo es el origen de esa interpretación de Jesús y dejemos de momento el caso de Marcos que es el primero mire el misterio que usted no lo ha dicho que revela Pablo en el capítulo 11 de Romanos es que en contra de lo que pensaban los contemporáneos en ese momento Israel no llegaría hasta el final sino de acuerdo con Isaías fundamentalmente el segundo y tercer Isaías a partir de el 50 al 65 66 de Isaías si no recibía en su seno como luz de las naciones a una serie y un número determinado de paganos que fueran insertados en Israel y el gran misterio es en contra de lo que pensáis el final quien se salva dice Pablo que a Pablo no le importaban los paganos en sí nada quien le importa es Israel capítulo 9 de Romanos en el que dice yo estoy dispuesto a ir a la agenda por mi pueblo absolutamente judío de quien son la ley y los patriarcas de quien es Cristo según la carne y por quien estoy dispuesto a morir incluso y a ser condenado pues bien ese individuo revela ese misterio que es increíblemente judío a saber no llegará el final si Israel no admite en su seno a una serie de paganos mire toda la teología de Pablo es profundamente judía y se basa en los capítulos 12 15 17 del Génesis y es la promesa de Dios a Abraham a saber la promesa de Dios a Abraham es triple una te haré un pueblo numeroso más numeroso que las estrellas del cielo y que las arenas del mar dos te daré una tierra que emana leche y miel tres sobre todo en el capítulo Génesis 17 te haré padre de numerosos pueblos y entonces Pablo que es un judío de la diáspora que probablemente que probablemente se forma no en Israel sino también en parte conoce algo más de su judaísmo no en Tarso donde debía de haber un judaísmo más bien flaco sino en Damasco en Siria que estaba bastante cerca de Jerusalén pues este hombre dice de las tres partes de la promesa de Dios a Abraham dos se han cumplido evidentemente nosotros somos tan numerosos nuestro pueblo judío como las estrellas del cielo y como las arenas del mar nos ha dado una tierra que emana leche y miel que es la maravillosa tierra de Israel pero no se ha cumplido todavía te haré padre de numerosos pueblos y él que es profundamente judío y luego responderé a la opinión de Hayan Macobi a propósito de que Pablo no era un zariseo y que no interpretaba la Biblia como un fariseo estricto responderé eso pero ahora voy a lo de Abraham él pensaba yo Pablo he sido llamado para que Israel sea la luz de las naciones para que Israel se salve y no un número pequeñísimo de judíos no se da cuenta que Pablo no le perdón de pagano no se da cuenta que Pablo no bautiza que Pablo va corriendo y que resulta que habrá convertido a 20 o 30 paganos los demás serán bautizados y dice de repente ya se me ha acabado aquí el terreno tengo que pasar a Roma y luego a Hispania porque tengo que llevar hasta el fin de la tierra que es Hispania y Occidente las torres de Hércules este mensaje de salvación de Isaías pues ve lo que pretende Pablo profundamente judío es que Israel se salve en el momento que el número predeterminado por Dios desde toda la eternidad de paganos que han de injertarse en el Israel de todos los tiempos llegue a su cumplimiento y resulta que eso solo lo sabe Dios pero a él lo que le importa es eso pero los judíos dicen hombre vaya o sea que tú me dices que estos paganos que se injertan en Israel van a tener la misma salvación que yo judío que estoy observando los 613 preceptos y estos señores que tienen que seguir siendo paganos primera Corintios capítulo 7 19 21 muchas veces ha olvidado si ha sido llamado siendo incircunciso no te circuncides si ha sido llamado circunciso circuncídate pero te aviso que todo aquel circuncidado como yo está obligado a cumplir toda la ley entonces Pablo fíjese mi libro sobre Pablo está hecho a base de mi contacto con judíos del norte de Europa pero sobre todo norteamericanos y de Francia y yo me he metido dentro de ese judaísmo de ese movimiento nuevo que considera a Pablo desde Daniel Boyarin un famosísimo rabino que usted conocerá que considera que Pablo es un radical yu es un es un judío radical y eso es ¿qué es lo que le interesa a Pablo? que se cumpla la tercera parte de la promesa de Dios a Abraham y si mis colegas por eso de que yo les estoy metiendo en el cielo a una gente que no cumple los 613 preceptos si mis colegas dicen para que se salve ha de hacerse ese pagano ha de hacerse judío jamás se cumplirá que Abraham será padre de todos los pueblos por tanto el pagano no puede hacerse judío porque si no Abraham jamás será Pablo de esos 70 pueblos míticos que enumera Génesis 10 es decir el pensamiento de Pablo es súper judío y sólo judío y nada más de judío le aviso una cosa Pablo fíjese lo que voy a decir a Pablo no le interesan los paganos por sí mismo esto es una frase que a muchos les revienta oh el apóstol de los paganos a Pablo no le interesan los paganos a Pablo sólo le interesa Israel y quien se salva es Israel y los demás simplemente están pegados como ramas de oleastro en el olivo verdadero que es Israel y por eso Israel está dispuesto incluso a ir a la cena así que Pablo más judío es imposible y le aseguro que hay un montón de textos en que en contra de lo que dice la gente Pablo jamás quebrantó la ley jamás abandonó el judaísmo se sometió cinco veces a la disciplina sinagogal sufrió persecuciones por los judíos precisamente porque le entendieron mal en hechos 21-21 se dice ya claramente que los judíos en Jerusalén afirmaban de Pablo que él Pablo decía los judíos que no circuncidaran a sus hijos nada más equivocado que el pensamiento de Pablo el pensamiento verdadero de Pablo es si eres judío como queda poquísimo tiempo fíjese primero a Tesalonicenses 4-13-17 cuando dice que él todavía vivo va a salir al encuentro de Cristo en los aires es decir quedaban 10 minutos para el final y lo único que le interesa es o se cumple totalmente la triple promesa de Dios a Abraham y te haré padre de numerosos pueblos y por lo tanto quien se injerte en Israel sigue siendo pagano o no llegará ese final más judío es imposible y les repito por eso por eso no encuentra más campo en Europa ¿cuántas ciudades visitó? 20 pongamos no creo ni que llegue ¿a cuántos debió convertir dentro del imperio romano? a 0,000 78 ¿y qué es lo que dice Pablo? yo ya no tengo aquí nada que hacer porque el número de paganos que tenía que injertarse a Israel para que se salvara a Israel es mínimo y repito ese es el gran misterio Israel no se salvará si no se injertan en él un cierto número de paganos y ese es el misterio y no hay otro misterio y cuando bueno si quiero ya termino todo eso de la sabiduría y todo eso va en torno a ese misterio de cómo Dios le ha enseñado que Israel tiene que ser ahora la luz de las naciones y si no el fin se postergará sin hedir y por eso dice dice Pablo también y al final Romanos 11.29 dice claramente y al final como las promesas de Dios son irrevocables al final dentro de poco todo Israel reconocerá al Mesías el Mesías es judío o sea que más judío más judío Pablo no puede ser es un súper judío a ver quiero hacer una precisión sí todo eso lo dice Pablo pero no es todo lo que dice Pablo o sea aquí el riesgo pareciera que todo lo que Pablo enseña se resume nada más o gira siempre alrededor de esta idea perdón Pablo no nada más habla de eso la literatura paulina habla de muchísimas otras cosas más y en otros términos por ejemplo ahí mismo en Romanos en Romanos 6 al final dice o lo fondo todo un discurso que viene dando dice porque cuando eras esclavos del pecado eras libres acerca de la justicia qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora se avergonzáis porque el fin de ellas es muerte y muerte en qué sentido muerte en un sentido espiritual evidentemente mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna que ya Pablo está poniendo el énfasis en un detalle que va mucho más allá de todo esto que usted explica sobre la redención final de Israel bueno concluye con este famoso versículo de porque la paga del pecado es muerte mas la deriva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro yo jamás he dicho que no existan esos contenidos en Pablo y cuando me preguntó sobre la cuestión del misterio se lo dije bueno tiene que ver con toda esta cuestión de el olivo que una parte es desgajada que otra es injertada que luego la otra es restaurada que bueno era la forma en la que para no traer tanto detalle pues resumí todo lo que usted ahorita acaba de explicar de una manera bastante clara pero repito eso no es todo el mensaje de Pablo o sea Pablo en todo este discurso a los gentiles a los que les está hablando les está hablando también de salvación del alma les está hablando de perdón de pecados les está hablando de vida eterna les está hablando de algo que trasciende por completo y no en un nivel temporal es decir no en una expectativa escatológica histórica digamos dentro de esta visión teleológica de la historia sino en una trascendencia espiritual a toda esta cuestión que tiene que ver con la redención de Israel y aquí Pablo al final de Romanos está siendo explícito en cuanto a que toda esta justificación que Dios opera en el creyente por medio de la fe en el Mesías o en el Cristo es una justificación que le limpia los pecados le borra los pecados le concede vida eterna y lo libera de la muerte de la muerte espiritual ahora este es un tipo de contenido característico de las creencias mistéricas de la época y no tiene nada de raro que esté presente en Pablo porque al final de cuentas Pablo está dando su propia interpretación de lo que son los misterios y es que aquí yo no veo donde esté el problema de que Pablo tenga esta visión un tanto nacionalista judía porque al final de cuentas gira en torno al destino de Israel de los misterios cuando cada religión de misterio tenía su propia idea de lo que eran los misterios o sea no hay dos religiones mistéricas iguales si comparamos los elementos de Dionisios y de Mitra son completamente distintos así que no tiene nada de extraño que Pablo hable en sus propios términos exponga su propio punto de vista de lo que son los misterios que Dios le ha mandado revelar que eso es básicamente lo mismo que podía decir cualquier predicador mistérico de la época yo te voy a explicar los misterios que Dios ha mandado revelar nada más tienes que venirte aquí al grupo que es de hecho lo que Pablo dice entonces independientemente del contenido o sea de la forma en la que Pablo particularmente lo explica la lógica es mistérica Pablo mismo es explícito al decir estos son misterios pues si son diferentes a los que te va a explicar un eleusino o a los que te va a explicar alguien de Atisibeles o alguien de Osiris por supuesto estos esta es la revelación que Dios me dio ahí está en Efesios porque si mal no recuerdo son Efesios 3 o sea los misterios que yo conocí por revelación así lo dice Pablo nos dice en Gálatas claramente al principio si entonces es una lógica eminentemente mistérica y aquí ya se salió del marco judío de la época lo más parecido que tenemos en el judaísmo de la época a un culto mistérico es Kunrán pero básicamente por la estructura pitagórica que tiene en tres digamos en tres niveles de membresía de la secta en el reto iniciático que se tenía que practicar pero ya las ideas mistéricas sobre una salvación trascendental del alma que aquí en esta parte de Romano 6 que leía al final del capítulo es explícita o sea eso no existe en las sectas judías de la época no es parte de la temática que ellos tenían porque bueno con todo la influencia del platonismo tenían una visión un tanto distinta de lo que es el alma bueno Pablo es explícito cuando habla de estos los gentiles así que el contenido no nada más es ese contenido judío Pablo es mucho más amplio que eso está el contenido mistérico es bastante lógico que si Pablo habla de misterios bueno entonces habla también de lo que hablan las demás religiones de misterios que son helenísticas la salvación eterna del alma entonces digo puedo coincidir con prácticamente todo lo que usted explica ahorita en detalle sobre esa parte de las doctrinas de Pablo pero eso no son todas las doctrinas de Pablo hay mucho más pero mire Irving por favor usted está hablando de la salvación del alma le recuerdo hechos 17 y le recuerdo primera Corintios 15 primera Corintios 15 es claramente un alegato totalmente judío que no concibe al ser humano sin el cuerpo y en hechos 17 es un alegato claramente claramente judío hablándole a los filósofos de Atenas de la resurrección del cuerpo de tal manera que según el autor de hechos independientemente de los problemas que pueda tener los filósofos se ríen de Pablo y dicen vaya ya está aquí este que está predicando la resurrección de los cuerpos la resurrección de los cuerpos es algo absolutamente no mistérico absolutamente no mistérico no mistérico y no mistérico se lo digo 20 veces porque lo único que le importaba a un griego es la salvación del alma y a Pablo como buen judío lo que le importa es la salvación del ser entero un buen judío jamás jamás concebirá a un ser humano sin cuerpo y si algo tiene la antropología judía y usted lo sabe muy bien es que cuando alguien toca digamos el cuerpo el cuerpo de una persona que tiene al lado está tocando a la persona entera porque su cuerpo no es nada más que un reflejo del interior o si alguien penetra simbólicamente en el interior penetra en el interior pues resulta que está tocando en esa parte espiritual al hombre entero con su cuerpo y segundo mire cuando Pablo tiene esa urgencia de que se llene cuanto antes ese número minúsculo de paganos que se necesita para que Israel para que Israel se salve repito Israel se salve y nadie más Romanos 9 Israel ante todo ¿cuáles son sus clientes? ¿dónde va a buscar clientes que sean paganos que sean fácilmente convencibles? pues son de dos clases una los temerosos de Dios es decir paganos que van todos los sábados a la sinagoga y que naturalmente naturalmente allí oyen pues toda la lectura de la ley y los profetas les gusta la ética judía les gusta el monoteísmo judío etcétera esos eran fáciles de convertir porque ya conocían muy bien el judaísmo y segundo para aquellos que estaban preocupados por la salvación en el mundo futuro y el romper las cadenas de la metensicosis del cambio ese continuo del alma que si no era purificado tenía que reencarnarse en otro pues en los adeptos de las religiones de misterio y si yo tengo que como clientes a los temerosos de Dios y a las y a los adeptos a las religiones de misterio tengo que emplear su vocabulario para convencerlos pero todo el conjunto de las cartas auténticas de Pablo bien analizados nos presenta a un judío que jamás dejó repito la sinagoga que jamás de ningún modo absolutamente de ningún modo abandonó su religión que estuvo siempre sometido a la disciplina sinagogal y que estaba dispuesto a morir por seguir siendo judío eso a ver una pregunta doctor Peñero o sea porque está bien lo de hechos 15 hechos 17 está bien esos son sus clientes estoy de acuerdo con lo que plantea pero romano 6 específicamente romano 6 habla de la salvación del alma si o no del alma pero se refiere del alma y del cuerpo no romano 6 está hablando específicamente de vida eterna y lo está diciendo en función de la muerte porque los versículos previos Pablo específicamente habla de estar muerto al pecado pero que la fe en Jesús en el Cristo nos lleva más allá de eso y por eso habla de vida eterna cuando estamos hablando de vida eterna pero Pablo jamás habla del alma solo mire primera primera tesalonicenses 4 no esto es específicamente digo yo entiendo que hay partes en donde Pablo habla del cuerpo estoy de acuerdo pero en romano 6 específicamente habla de la salvación eterna del alma si o no creo que sacar las cosas de quicio el interpretar romano 6 cuando está especificando claramente lo que es el bautismo que es una muerte y resurrección es sacar las cosas de quicio y negar que Pablo sea judío porque habla solo del alma cuando en otras hablo concibe al hermano completo no saque las cosas de quicio yo no estoy haciendo eso yo nada más estoy poniendo el énfasis en que Pablo también además de las otras cosas también habla de la salvación del alma evidente porque el hombre está compuesto de tres partes según Pablo bueno sí ok perfecto está bien pero entonces aquí es en donde estamos entrando en el territorio mistérico porque en el o sea que habla del alma perdón permítame permítame doctor o sea si la idea de Pablo fuera tan redonda tan compacta y tan clara como usted la menciona en este capítulo Pablo explicándole a los gentiles que han sido integrados al olivo es la imagen que va a utilizar cinco capítulos más adelante o sea Pablo les explicaría en los términos judíos de lo que va a ser la resurrección al final de los tiempos y digamos la vida en el reino de los cielos en esas ideas que sí son netamente judías pero Pablo en realidad aquí no está haciendo eso está discurriendo por otra línea de ideas que ok hay que entender algo en la mente de Pablo no hay una contradicción entre una cosa y la otra digo eso me queda claro creo que nos queda claro pero Pablo en este punto sí se está dando el momento de especificar que esta salvación de la que él habla tiene una trascendencia más allá del cuerpo se refiere a una salvación que afecta el alma y que le da vida eterna y la posibilidad de estar en la presencia de Dios en la gloria de Dios es la imagen antigua la luz que emana de Dios la tiene porque el Mesías le ha limpiado y le ha perdonado de sus pecados esas ideas son propias de las creencias mistéricas de la época le aseguro le aseguro Irving que eso no es verdad porque la idea de pecado y perdonar los pecados como tal está realmente ajena al mundo mistérico lo único que le importa claro el mundo mistérico el mundo griego no tiene el sentido de pecado en absoluto una de las tremendas discusiones del cristianismo primitivo y lo ve usted por ejemplo en la literatura pseudo-clementina que es totalmente judía y cuyo núcleo es del siglo II o quizás un poquito más tarde en torno al 200 o 230 ahí verá ahí verá que los paganos no tienen ninguna noción de pecado y lo que les dicen todos los cristianos claro con los dioses que tenéis que son adúlteros ladrones fornicatarios asesinos y todo esto que noción de pecado vais a tener si resulta si resulta que vuestros dioses son así y yo le pido mire vaya a los himnos del maestro justo de Kunra y verá usted como el pensamiento paulino de la salvación por la gracia y de de ese sentido de culpa que tiene el maestro de justicia y de pecado de cómo Dios le perdona todas sus faltas de cómo esa salvación es por gracia las fíjese los paralelos entre los jodayot los salmos de Kunran y el pensamiento de Pablo son inmensos inmensos y hay todo un tratamiento norteamericano de cómo el pensamiento de lo que usted llama absolución que la gente la justificación ya no la entiende diga usted son absueltos delante del tribunal de Dios y así nos entenderán mejor yo también pero perdón hay un detalle hay una diferencia abismal en el pensamiento de nuestro justicia de Kunran y en el maestro y en el de Pablo y es la intercesión de una semideidad salvadora o sea perdón es que vuelvo al punto el punto no es discutir si esos elementos judíos existen o no Pablo sí existen pero están los otros elementos o sea en la idea o sea en Kunran jamás existe la idea de un sacrificio expiatorio específico de alguien que estuviera profetizado en las escrituras para que el alma pueda recibir esta justificación el alma no el ser humano completo que les digo que no que el alma no sí en Kunran es correcto ni el alma ni el cuerpo ni todo junto de acuerdo pero Pablo sí en Pablo sí existe que tiene que leer Romano 6 junto con 1 Corintios 15 y verá como la la antropología paulina es profundamente corporal jamás un ser humano irá al cielo si no tiene cuerpo solo que el cuerpo pero eso es judío Pablo aquí está hablando ya en términos de vida eterna y eso trasciende el cuerpo digo al final de cuentas es judío eso no es mistérico en los misterios no hay salvación del cuerpo solo hay salvación del alma a un griego no le importa el cuerpo para nada mire perdón Irving pero creo creo que creo que en el fondo en el fondo creo que usted es demasiado judío a lo mejor y a lo mejor no ha leído tanto de misterios como he leído yo a los que van a los misterios no les importa el cuerpo en absoluto y para Pablo el cuerpo tanto en 1 Tessalonicenses 4 como en 1 Corintios 15 el cuerpo es esencial por eso le digo por favor no exagere no exagere las cosas apegándose a una exégesis solo del alma en Romanos 6 cuando tiene que considerar también 1 Tessalonicenses y 1 Corintios 15 el cuerpo es básico doctor Piñero va de nuevo estoy de acuerdo en eso lo único o sea yo no estoy diciendo que el cuerpo no importe aunque Pablo tenía sus ideas sobre el cuerpo porque también cuando hace expresiones estilo miserable de mí ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? claro porque cuando habla en Corintios de que no es este cuerpo el que va a resucitar sino otro distinto o sea Pablo también tenía sus ideas en respecto al cuerpo pero en general estoy de acuerdo con todo lo que usted está diciendo solamente estoy señalando que para Pablo si existe esa dimensión espiritual en donde ya solamente queda el alma y donde se trata de encontrar esa salvación que es vida eterna y que eso es característico de las ideas mistéricas ahora perdón no podemos englobar a todas las ideas mistéricas en un saco cada religión mistérica tenía sus propias ideas sobre las cosas sobre la muerte sobre el porqué de la muerte o sea de hecho lo que las religiones mistéricas tratan de explicar cada una a su modo y por eso no proceden las comparaciones estrictas o a detalle lo que las religiones mistéricas están intentando de explicar fundamentalmente es por qué existe el invierno y la primavera es decir por qué existe esta lo que usted mencionó la paligenesia y la metempsicosis o sea de qué manera la vida y la muerte se alternan y se regeneran y todo el fenómeno de la muerte y el renacimiento eso es de ahí va a tomar Pablo sus ideas muy particulares para complementar una teología que sí tiene un origen evidentemente judío y que nadie niega pero que está complementada con ese otro elemento y que bueno que al final de cuentas se va a proyectar sobre todo en la narrativa mitológica sobre Jesús donde tenemos una típica un típico relato naturalista o solar de una de esta deidad o semideidad redentora que es la que limpia nuestra arma de pecados para que podamos tener vida eterna muriendo y resucitando en la festividad de primavera o sea tiene una lógica mistérica es un discurso mistérico no yo no aquí básicamente más bien creo que el punto el punto de divergencia entre usted y yo es si esto es mercadotecnia o no yo digo que no o sea digo porque ahorita nos hemos entrado en Pablo pero si nos metemos a los evangelios que ya no estamos hablando de libros de Pablo sino de libros escritos a las sombras de la tradición sinóptica definitivamente pero incluso todavía el de Juan a la sombra de la hegemonía paulina de la teología paulina en la iglesia primitiva ahí está plagado de elementos mistéricos que evidentemente a mi modo de ver confirman que la idea de Pablo es es mistérica no es mercadotecnia es una idea mistérica y que en este sentido si refleja una aportación de la religiosidad alienística que no es judía bueno yo le digo que me ya yo lo entiendo muy bien pero a mí me parece que usted está complicando ahí en las cosas porque si Pablo es un judío que usted dice totalmente integral que lo que le interesa en Israel es Israel solo la salvación de Israel me parece que es forzar el atribuirle una ideología puramente mistérica cuando yo lo único que propongo y usted lo ha visto muy bien es que a Pablo lo que le interesa la salvación de Israel y como buen mercado técnico emplea el instrumento propio para ganar a esos clientes del 50% de sus potenciales clientes que son los adeptos a las religiones del misterio mire le voy a decir es más si usted lee mi libro de Pablo primera Corintios 11 23 26 en la interpretación de la Eucaristía interpretación que en la teología católica y protestante es absolutamente imposible pero que solamente es posible dentro de ahí sí dentro de una como de una píldora para esos adeptos a las religiones de misterio que están en Corinto y que echan mucho de menos esa esa digamos fusión del creyente con la divinidad ahí Pablo está empleando la Eucaristía claramente e interpretando una posible una un un cadiz de esto sí un o una posible cena de despedida eh entre amigos sabiendo que se han metido en la boca del lobo y que esa aventura de predicar la venida inmediata del reino de Dios les puede salir muy mal pero Pablo les dice a los corintios yo caigo en la cuenta que ustedes echan mucho de menos en lo que yo les digo y es esa fusión que tenían ustedes con la divinidad que sí se daba con Perséfone o las vacantes con Dioniso o los creyentes de Isis con Isis y Osiris o en las cenas y conidas de Anubis todo eso yo no se lo puede ofrecer pero le digo tienen ustedes un sustituto en lo que me ha revelado Dios que fue el elemento más profundo de la interpretación de la última cena a saber que ahí se ingiere y eso es totalmente no judío porque va va contra el tabú de la sangre ahí se ingiere aunque metafóricamente el cuerpo y sangre del Mesías eso va exclusivamente para los corintios y unos corintios que si entran en el templo de Jerusalén y pasan del patio de los gentiles los matan y dicen pero no os preocupéis dentro de esta espiritualidad que yo les les vendo a ustedes ahí también esa parte ahora bien ese pensamiento es de Pablo para los corintios para esa parte de los adeptos a las religiones de misterio es mucho más sencillo la explicación mercadotécnica que no que uno que usted admite que es totalmente un judío que es totalmente judío pero que tiene una mentalidad absolutamente mistérica por lo tanto que rompe el judaísmo es que es mucho más difícil esa explicación que la mía perdón perdón voy a voy a señor un punto yo lo veo al revés honestamente con franqueza se lo digo yo creo que el que complica las cosas es usted por esto Pablo dice estos son misterios Pablo le explica la eucaristía efectivamente en términos digamos bastante acordes a lo mistérico a los corintios pero perdón la realidad es que Pablo no dice bueno yo entiendo que ustedes extrañan eso eso Pablo no lo dice Pablo les dice esto fue lo que se me reveló que la noche que Jesús fue entregado etcétera o sea esa es una deducción decir yo entiendo que ustedes lo extrañan entonces los voy a meter en este formato perdón eso es una deducción eso no está en el texto ahora si Pablo todo el tiempo habla de que está revelando misterios si la eucaristía como lo explica en este sentido es mistérico si en romanos habla también no nada más de la salvación de cuerpo y alma sino también de una trascendencia de un nivel de trascendencia y de la vida eterna y si aparte en los evangelios tenemos plagado de elementos mistéricos ¿cuáles son los elementos mistéricos? ahorita puedo comentar un poco de eso pero en el apocalipsis también tenemos elementos que vinculan con las doctrinas mistéricas o sea si la generalidad del contenido por eso hablaba yo al principio de la importancia de diferenciar entre lo que es Pablo o los personajes no nada más Pablo y el contenido entonces si todo eso tiene tantas referencias hacia lo mistérico yo creo que lo más sencillo que se puede decir es es mistérico aquí en México decimos si camina como pato parta como pato y come lo que come un pato bueno pues es un pato y me parece más enredado imaginar a un Pablo maquinando una mercadotecnia y asimilando todo este tipo si fuera nada más el discurso si fuera nada más ese rasgo en corintios estaría de acuerdo una golondrina no hace verano si fuera nada más ese rasgo específico o un dos tres cositas así salteadas por aquí por allá estoy de acuerdo sería sería más lógico asumir que Pablo de repente utiliza a propósito una estrategia retórica y que bueno se parece a lo mistérico pues porque así lo quiso Pablo pero cuando estamos viendo consistentemente que la lógica de Pablo no nada más en esa parte sino en otras también se aproxima a lo mistérico ahora hay que entender repito esto ya lo mencioné pero es fundamental las cultos mistéricos todos eran distintos o sea por ejemplo todo esto que sacó el Zeitgeist de que todo es igual al mitraísmo y a Dionisos son tonterías honestamente cosas que no vale la pena ni siquiera ponerles atención a todas estas listas de dioses que nacieron el 25 de diciembre bla 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 obviamente pues eso ni siquiera procede las ideas mistéricas tenían una inquietud esencial que es este problema de la muerte y el renacimiento de cómo vencer la muerte eso es básicamente de lo que tratan los cultos mistéricos porque eminentemente están evidentemente reflejando la inquietud de las religiones agrícolas sobre el invierno y la primavera al final de cuentas esa es la genealogía de todo este tipo de religiosidad y por eso sus mitos son naturalistas como en el caso de los eleusinos o solares como en el caso de Dionisos y una cuestión definitiva es que Jesús de Nazaret Jesús el Cristo no el de Nazaret no el personaje carne y hueso el Cristo es presentado sistemáticamente en muchos aspectos como un personaje solar y eso va en plena coherencia con la idea mistérica más que con cualquier otra tendencia del judaísmo y eso y eso es una realidad ahí está el apocalipsis por ejemplo diciendo aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá ahí está el apocalipsis al final diciendo yo soy la simiente de David yo soy la estrella de la mañana o sea y esos son apenas dos ejemplos de una gran cantidad de elementos en donde podemos detectar que los autores de los evangelios y del apocalipsis están utilizando códigos solares que eran propios de la época entonces no es nada más el tema de Corintio o sea si fuera eso nada más estoy de acuerdo habría que tomarlo con pinzas pero hay toda una consistencia toda una coherencia en el Nuevo Testamento si está presente el elemento judaico de decir Israel será restaurado pero también está todo el tiempo presente ese elemento de una deidad solar salvadora que le otorga perdón de pecados al alma limpia el alma creencia muy particular de este grupo que no tiene por qué estar reflejada en otros grupos porque para eso eran otros grupos esta creencia de esto es lo que me da me limpia de mis pecados y me permite tener vida eterna junto con Dios que en sentido simbólico es el sol o sea esto es eminentemente simbólico es una cuestión filosófica no literal o sea justamente esto hay que entenderlo allí está la cuestión de la Eucaristía y no nada más la de primera de Corintios 11 sino también la de Juan 6 donde aparece Jesús diciendo algo inverosímilmente judío de el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna yo soy el pan de vida dice Solán no perdón si dijo el que come mi carne y mi sangre tiene vida tiene vida eterna bueno si lo dice después pero sobre todo insiste yo soy el pan bajado del fin pero bueno es igual entonces en este sentido solamente a una pregunta si ¿cuáles son los corresponsales de Pablo? a ver si bueno son paganos evidentemente si 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 buena pregunta un problema concreto con las cartas de Pablo es que están escritas para comunidades para paganos que quiere pedirle a un individuo que quiere vender la mercancía y se dirige solo a paganos que quiere que les hable solo al judío si pero a ver le voy a hacer una pregunta similar en ese sentido perdón doctor recuerdo que los judíos contestamos una pregunta siempre con otra pregunta es verdad ¿cuáles son los el público al que está dirigido el nuevo testamento? porque las cartas de Pablo no nos están llegando aisladas nos están llegando como parte de todo un corpus profundamente coherente en su teología que es el nuevo testamento no no profundamente incoherente no es profundamente incoherente le puedo decir que es profundamente coherente en toda la teología profundamente incoherente en su teología perdón Irwin no lo muevas la naturaleza del salvador una cosa tan fantástica se explica de una manera absolutamente incoherente de cuatro o cinco maneras distintas en el nuevo testamento pero dejemos eso yo no quiero meterme ahí mire bueno perdón el nuevo testamento está dirigido sobre todo para hacer propaganda por parte de paganos de segunda y tercera por parte de judíos muy helenificados pero que tienen la vista en conseguir clientes paganos y que por lo tanto se dirigen también todas en general del nuevo testamento a una clientela pagana porque cuando y lo dice hechos fracasada en el capítulo 11 11 19 dice claramente fracasado totalmente nuestro empeño para que israel crea en jesús y en parte pablo está triste por eso nos dirigimos a los paganos y en hechos el pablo de hechos lo dice tres veces nos dirigimos a los paganos pues bien unos señores que son judíos y se dirigen a los paganos como les van a hablar si yo les hablo a gente mexicana de un pueblecito de México Distrito Federal o aquí a un pueblecito de la Castilla Profunda les voy a hablar en inglés les hablaré en su lenguaje que es el castellano y entonces el nuevo testamento está empleando el lenguaje para que los paganos se entiendan de acuerdo de acuerdo eso estoy de acuerdo pero a ver el punto con las ideas mistéricas no es una cuestión retórica nada más son las ideas no nada más están hablándoles como de una determinada manera para un determinado propósito he leído mil veces el nuevo testamento y jamás hasta que no me lo han dicho algunos señores jamás se me ocurrió que los evangelios estaban presentando a Jesús como un dios solar eso usted se lo pregunta a cualquiera en la calle y le dirá eso lo dirá usted y se lo inventa a usted porque yo no veo el dios solar por ninguna parte eso es un invento de la historiografía a ver le pongo doctor Peñero le pongo un ejemplo le pongo un ejemplo aquí lo tengo bueno Irving lo dejamos para otra vez déjeme un fragmento del evangelio de Juan o sea que dice Irving que lo tenemos que dejar para otra vez pero le aseguro déjame leerle nada más dos fragmentos dos parámetros mínimos le di la primera palabra y le concedo la última también por supuesto excelente con esto termino nada más para abrir la puerta de cómo en los evangelios o en la vida juánica específicamente está impregnado de elementos solares Juan 12 34-36 dice le respondió la gente nosotros hemos oído que el Cristo el Mesías permanece para siempre ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado? ¿quién es este Hijo del Hombre? entonces Jesús les dijo aún por un poco está la luz entre vosotros andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va entre tanto que tenéis la luz creed en la luz para que seáis hijos estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos esta es una imagen solar crepuscular si fuera nada más un caso aislado yo estaría de acuerdo en que casualidad no es lo mismo que causalidad pero bueno estoy poniendo nada más un ejemplo puedo poner decenas de ejemplos de este tipo de frases en donde hay alusiones a lo que a la forma en la que comprendían el movimiento del Sol ahora cierro con un fragmento del Apocalipsis 19 del 11 al 14 dice entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa tenida en sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos es el cielo abierto es el Sol y las estrellas siguiendo lo dice usted pero eso no es verdad por la sencilla razón de que en toda la Gnosis y se basa el Evangelio de Juan que es un escrito protonóstico prácticamente la luz es el elemento de la revelación pero nunca jamás relacionado con el Sol filosóficamente eso es el Sol perdón filosóficamente nunca jamás relacionado con el Sol filosóficamente en las tradiciones herméticas el Sol es el símbolo de la luz de la luz que de verdad que en el trasfondo del Evangelio de Juan la luz no está relacionada con el Sol que eso se lo inventan los mitistas si no han estudiado a fondo lo que es la Gnosis la luz perdón a ver no 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 perdón se lo tengo que decir así la Gnosis es posterior la Gnosis nos sirve para ver cómo se desarrollaron ideas después pero no para determinar qué es lo que está ocurriendo en tiempo real en el momento que se escribe un texto que usted bien lo definió como protonóstico la Gnosis eso es posterior y tiene su lógica posterior lo que es posterior no es la Gnosis sino el Gnosticismo bueno el Gnosticismo ahora la Gnosis es anterior tenemos documentos de la Gnosis anterior a Juan estrictamente lo que hay bueno pues tenemos Simón Mago Saturnilo Menandro y Cerinto cuyas opiniones están recogidas en el libro primero de Ireneo y desde luego no son solares le aseguro que no hay nada solar es la luz ok eso es lo que Ireneo explica Irving que no hay luz solar el sol es un planeta queridos don Antonio y Irving me escuchan voy a preparar una explicación de los elementos solares en los evangelios no existe eso si usted estudia la Gnosis la luz no es nada más que un reflejo del super trascendente y no tiene que ver nada el sol pertenece al círculo de los planetas es la hebdomada por lo tanto pertenece al diniurgo y es totalmente inferior y el diniurgo es posterior no tiene que ver nada con la luz del revelador que es la segunda hipótesis es posterior bueno queridos queridos miembros de esta hay una mezcla hay una mezcla de ideas que yo no puedo aceptar por la sencilla razón de que se ve solaridad misterios en todo cuando hay un montón de cosas más y yo le pido lea los jodayot y a ver si hay ahí revelación perdón de los pecados gracia sentimiento profundo de todo lo que se encuentra en Pablo del hombre abatido por el pecado todo está en los jodayot de Kunra si menos en la deidad salvadora intermediaria eso es lo único que no está bueno pero en el mesías que no aparece claramente en los salmos porque el autor de los salmos está hablando con Dios no con el mesías no porque no tenían esa idea del mesías es más bien por eso bueno yo creo Irvin que ustedes ven misterios por todas partes dioses solares por todas partes bueno a ver es un tipo de la luz que pertenece a la eblomada con el sol ahora el autor habitado en la colección todo el tiempo habla de misterios que está revelando misterios pero el misterio siempre es el mismo el misterio es el mismo el autor de la colección murió y resucitó en el equinoccio de primavera ¿por qué no habría yo de ver ahí misterios? bueno querido don Antonio ¿me escucha? le escucho pero es que veo yo que hay una confusión mental demasiado bueno pero para esto son las conversaciones que hemos programado para ver las diferencias que hay puntos de opinión y que nuestros amigos se hagan la la idea final ¿no es cierto? y ya el tiempo lamentablemente se nos ha cumplido se fue se fue volando creo que no creo que no fue para nada aburrido yo los dejé realmente conversar para mí fue un gusto un placer yo no sé si a otra persona le habrá gustado pero a mí me encantó yo sé que hay mucha gente que esta conversación le va a encantar y y bueno nada espero verlos en alguna otra ocasión y por favor si se se despiden de nuestros queridos amigos Osvaldo mil gracias por el espacio mil gracias al doctor Piñero por tenerme toda la paciencia no no la paciencia de usted conmigo también porque yo usted es más tranquilo y yo soy más apasionado no esto doctor Piñero esto algún día lo tenemos que resolver en una tasca con unas buenas cañas y unas tapas de por medio yo he encantado mis amigos teólogos de los cuales ideológicamente estoy tan separado como la noche del día sin embargo se toman conmigo tranquilamente cervezas y somos muy amigos o sea que una cosa es una cosa es nuestra nuestra diversidad intelectual mi pensamiento está bastante claro en un montón de cosas en el conoce el libro gordo que hemos sacado de en trota los libros del nuevo testamento hay versión electrónica pues ciertamente creo yo que ahí está y yo es que Irving es que cuando leo a los mitistas veo que insisten en una visión llamémosle única si cristo solar el sol invicto en todas partes hay elementos solares es que el que lee el nuevo testamento no los ve por ninguna parte sin embargo si que ve por su parte pues el elemento como usted dice de la salvación el alma también pero yo no veo elementos solar de acuerdo porque son misterios hasta que alguien nos explique bueno así es correcto bueno pues nos vamos fíjese con el truco este que yo estoy viendo por el otro cómo está el grupo de música doctor piñero quedan las tapas pendientes yo les voy a invitar cuando sea la ocasión prometido pues muy bien lo único que pasa que ya es un poquito tarde para mí para moverme mucho para hablar vía zoom me parece interesante porque no hay que moverse de casa pero ahora trasladarse a lo mejor desde méxico hasta europa es saltar el charco es mucho o desde europa hasta méxico es saltar el charco mi hija vive en ámsterdam así que en alguna ocasión tengo que andar por allá encantado pero no no sé si alguna vez podremos estar bueno hemos estado bastante de acuerdo en muchas cosas sí en algunas cosas sí hemos estado de acuerdo creo que sí créame yo tengo amigos en israel y me dicen que soy tan judío que tienen la tentación de hablarme en hebreo moderno yo no sé yo leo el hebreo de la biblia y con dificultades pues porque ya hice la parte de hebreo y arameo cuando ya era bastante mayor y con orientación al nuevo testamento griego pero pero mi judaísmo es muy profundo en el sentido de que yo creo que sí entiendo lo que dicen los textos judíos las 65 obras que yo he editado de los apócrifos del antiguo testamento pues no los ha editado nadie que otro colega sí ha editado los textos de Kunran pero también nació de la complotense que es Florentino García Martínez y Julio Trebolle es decir ahí un núcleo muy muy afecto al judaísmo que nos lo enseñó nuestro maestro Alejandro Díaz Macho que estudió en el Hebrew College o Union no sé que hay cerca de Hebrew Union College o algo así parecido que hay cerca de Nueva York y con Philip Davis y otros más prohombres del judaísmo norteamericano y les repito mi libro de Pablo es tan molesto para los católicos porque es profundamente judío y no lo pueden aceptar no no son capaces de tragar que yo explique a Pablo como un hombre profundamente judío y con una teología profundamente judía dice este señor está equivocado bueno pues yo creo que estoy de acuerdo con la flor y nata de rabinos norteamericanos y europeos que ya mire fíjese el judaísmo ha recuperado a Jesús desde Joseph Klausner prácticamente hiper judío ese judío lituano o letonio vamos Joseph Klausner Jesús está metido ya dentro del rebaño judío y se le puede admitir Pablo no Pablo todavía es el archienemigo de los judíos y hablar de Pablo en cualquier universidad hebrea o algo así todavía es casi un pecado y está proscrito y sin embargo si se entiende bien a Pablo es tan judío que creo que en Israel le deberían de levantar una enorme estatua porque si entendiéramos bien al Pablo profundamente judío la esa enemistad entre judaísmo y cristianismo la achataríamos a los sucesores de Pablo que ya no entendieron a Pablo ¿por qué? porque hubo un puñetero editor en el siglo segundo que no sé qué hizo con las cartas de Pablo que las editó fatal bueno pues entonces se ha perdido gran parte de lo que nos interesa y yo creo que los grandes fundadores del cristianismo no fui yo no fui yo fue don Antonio se cortó la señal bueno amigos hasta aquí yo creo que vamos llegando con este encuentro creo que todos se hicieron la idea de lo que piensa cada uno de nuestros invitados y Irving por favor despídete de todos nosotros bueno me despido a nombre del doctor piñero le damos las gracias por habernos acompañado y como pueden ver son temas son temas complejos por ejemplo lástima que se me haya desconectado el doctor piñero para decirle que no o sea yo dudo que a Pablo le quisiéramos y construir una estatua en Israel porque bueno era prorromano eso es un hecho objetivo real y fácilmente demostrable por lo que encontramos explícitamente en las epístolas paulinas pero bueno ya lo dejaremos para otro debate mil gracias por estar con nosotros ahí se crea el video disfrútenlo yo lo voy a repasar en algún momento pero estuvo bastante bueno gracias Osvaldo gracias por la invitación gracias a usted gracias Irving gracias don Antonio hasta siempre